...porque hay un grave hecho de orden público en las últimas horas, cuatro muertos y un herido en medio de una balacera. Le pregunto a Alejandro Chávez, Alejo, buenos días, ¿en dónde ocurrió esta situación, este hecho? Buenito, buenos días. Pues esta lamentable situación tuvo lugar en el barrio del Vergel, ubicado en el oriente de la capital del Valle del Cauca. Pues hacia las ocho de la noche se presentó la balacera cuando varias personas departían en un lugar jugando parqués integrantes. Al parecer de otro barrio llegaron disparando indiscriminadamente, pese a que todos los heridos fueron llevados a un centro asistencial. Desafortunadamente cuatro personas perdieron la vida, dentro de las que se encuentra un menor de 17 años. Según algunos testigos, varias personas jugaban en el andén de esta calle del barrio del Vergel de Cali. Dos hombres que se movilizaban en moto dispararon contra el grupo. Estos individuos atacaron, hicieron intercambio de disparos, resultando cinco personas lesionadas. Esta es la unidad de urgencias del Hospital Carlos Holmes Trujillo. Hasta este lugar fueron trasladadas tres de las cinco personas que resultaron heridas tras la balacera. Sin embargo, fue poco lo que los médicos pudieron hacer para salvarle la vida. De acuerdo con el reporte de las autoridades, un joven de 17 años murió en el tiroteo. Son cuatro individuos que oscilan entre los 25 y 35 años, donde tienen una disputa de territorio en el sector del barrio del Vergel. La persona que resultó herida se recupera a esta hora en un centro asistencial. En el mismo sector, la policía condujo a varias personas e investiga si tuvieron participación en el enfrentamiento.